Vamos con lo que ha pasado hoy en el Vaticano y dirán ustedes, bueno, si ya no hay internacional comunista, ¿cómo que no? La que ha reunido el Papa en el Vaticano, directamente, mire lo que dice esta noticia, la internacional comunista de audiencia en el Vaticano. Dice, en la foto, que ilustra la información, había 15 personas que rodeaban a Francisco. En un lugar destacado a su derecha, el dirigente comunista austriaco, al otro lado estaba el presidente de la izquierda europea, la internacional fundada en 2004 por los partidos comunistas de España, Francia, Italia, Austria y Finlandia, y de la que forman parte un total de 24 organizaciones marxistas. Walter Weiss es quien entrega al Papa el obsequio que le hace la delegación. Un ejemplar de Humanity, libro de fotografías de Jimmy Nelson de 39 euros en Amazon. No era una manipulación. El Vaticano confirma la información. Dice, el pasado 10 de enero, el Papa recibió en audiencia a la DIALOG, una asociación creada por iniciativa del pontícipe, para favorecer el diálogo entre la Iglesia Católica y la izquierda marxista europea. Atención, se llama DIALOG y es una asociación creada por iniciativa del pontífice para favorecer el diálogo entre la Iglesia Católica y la izquierda marxista europea. A ver, ¿cómo se le queda a usted el cuerpo? A mí, pues es que no me extraña nada. Este Papa es lo que viene haciendo desde que accedió a la Santa Sede, desde que llegó. Las subrelaciones con partidos comunistas, partidos extraños, independentistas, partidos extremistas. Lo que tiene pocas relaciones con lo que han tenido siempre relación los papas en general, ¿no? Que es que con el mundo, digamos, más vinculado con las entidades católicas, etcétera, porque esto parece que le produce un cierto repeluz, ¿no? Es una cosa que no se entiende, pero claro, ahí tiene usted a Yolanda Díaz, que está encantada. Ahora va a ir otra vez a ver al Papa. O sea, que es que los comunistas están encantados con el Papa Francisco, por algo será. Yo creo que han tocado todas las instituciones y han llegado hasta el papado, ¿no? Y ahí están convirtiéndolo. Colocaron a uno de los suyos. Pero bueno, no creo que hayan sido los comunistas. Más bien, los que han colocado al Papa son otros, ¿eh? Bueno, pero ya hubo en el anterior conclave, cuando salió Ratzinger, elegido del Papa, el Papa que tenía la papeleta era Francisco y, bueno, hubo ahí algo para que se desviara, ¿no? Que se retrasara unos años, ¿no? Pero al que le había tocado la papeleta real fue a Francisco. A Francisco.